¿Alguna vez has escuchado la poderosa historia del encuentro entre el profeta Elías y el rey Acap, un relato que desafió las fuerzas del mal y reveló el poder inquebrantable de la fe en Dios? Hoy, te invitamos a sumergirte en un análisis versículo por versículo del primer libro de Reyes en el capítulo 18, versículos del 1 al 19, para explorar la confrontación épica entre la luz y las tinieblas entre la verdad y la idolatría. ¿Estás listo para sumergirte en este relato épico de valentía, confrontación y fe inquebrantable? Únete a nosotros en este viaje de exploración mientras descubrimos juntos la profundidad del amor y el poder de Dios manifestados a través de la vida y el ministerio del profeta Elías. Así que busca una Biblia y comparte junto a nosotros este maravillo viaje de conocimiento, iniciando en el primer libro de Reyes capítulo 18 versículo 1. El primer versículo de este análisis dice, Pasados muchos días, aconteció que a fines de tres años vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo, Ve, muéstrate a Acap, y yo enviaré lluvia sobre la faz de la tierra. Iniciaremos de este versículo analizando la parte que dice, Pasados muchos días. Este pasaje establece un periodo de tiempo marcado por la ausencia de lluvia en la tierra, resultado directo de la oración de Elías. La expresión pasados muchos días sugiere una prolongada duración de la sequía, un periodo en el que la tierra ha experimentado condiciones climáticas adversas. Esta situación se convierte en un testimonio tangible del impacto de las acciones y la intercesión de Elías en el orden natural. La falta persistente de lluvia no sólo tiene consecuencias prácticas, como la escasez de recursos hídricos y la disminución de la productividad agrícola, sino que también simboliza la conexión directa entre las decisiones humanas y las respuestas divinas en el contexto bíblico. Continuando con el versículo analizaremos la parte que dice, Aconteció que a fines de tres años. Este pasaje marca un hito temporal crucial en la narrativa, indicando que tres años han transcurrido desde el inicio de la sequía que Elías había pronosticado anteriormente, como se relata en un Reyes 17-1. La especificidad del periodo de tres años destaca la fidelidad de la palabra de Elías y la precisión de su profecía. Durante estos tres años, la tierra ha enfrentado desafíos extremos, lo que ha afectado la vida cotidiana de las personas y ha generado una expectativa sobre el desarrollo futuro de la historia. La duración de la sequía también subraya la persistencia de las consecuencias de las acciones humanas en el relato bíblico. Continuando con el versículo analizaremos la parte que dice, Vino palabra de Jehová a Elías, en el tercer año, después de tres años de sequía, Dios se comunica nuevamente con Elías. Este momento revela la conexión íntima entre el tiempo transcurrido y la intervención divina. La llegada de la palabra de Jehová en el tercer año sugiere un sentido de divina paciencia y la preparación para un cambio significativo en el curso de los eventos. Dios, en su sabiduría, elige este momento específico para instruir a Elías, indicando que el tiempo de prueba está llegando a su fin y que una nueva fase en la historia está a punto de comenzar. Finalizando el versículo concluimos con la frase. Diciendo, ve, muéstrate a Acab, y yo enviaré lluvia sobre la faz de la tierra. En este punto crítico de la narrativa, Dios da instrucciones directas a Elías para que se presente ante el rey Acab y anuncie el fin de la sequía. Esta orden divina no sólo implica una restauración física al enviar lluvia, sino que también representa una demostración tangible del poder y la autoridad de Dios sobre la naturaleza. La lluvia, en el contexto bíblico, es a menudo un símbolo de bendición y renovación. El acto de enviar lluvia sobre la faz de la tierra no sólo satisface las necesidades físicas de las personas, sino que también marca un cambio en la dinámica espiritual y simboliza la restauración de la relación entre Dios y su pueblo. Continuando con este análisis seguiremos con el versículo que dice. Y fue Elías a mostrarse a Acab. Y el hambre era grave en Samaria. Iniciaremos de este versículo analizando la parte que dice. Y fue Elías a mostrarse Acab. Este evento marca un momento clave en la narrativa, donde Elías, obedeciendo la instrucción divina, se presenta ante el rey Acab. La obediencia de Elías a la palabra de Dios refleja su confianza en la guía divina y su disposición a ser un instrumento de cumplimiento de la voluntad divina. Al dirigirse a Acab, un líder cuya conducta había contribuido al alejamiento de Israel de Dios, Elías se convierte en un mensajero y testigo del poder divino. Este acto también simboliza la confrontación entre la autoridad terrenal y la autoridad divina, estableciendo el escenario para los eventos subsiguientes en la narrativa. Finalizando el versículo concluimos con la frase. Y el hambre era grave en Samaria. Este verso enfatiza las consecuencias devastadoras de la sequía en Samaria, la capital del Reino del Norte. La escasez de alimentos agrava aún más la situación, intensificando la urgencia de la necesidad de lluvia. La gravedad del hambre indica la magnitud del impacto de la sequía en la vida cotidiana de las personas, afectando no sólo la agricultura sino también la disponibilidad de alimentos básicos. Este contexto de escasez alimentaria crea un telón de fondo desesperado y sirve como un recordatorio tangible de la dependencia de las bendiciones divinas para la prosperidad y la subsistencia del pueblo. Continuando con este análisis seguiremos con el versículo que dice. Y llamó a Caba a Abdias su mayordomo. Y Abdias era en gran manera temeroso de Yahvé. Iniciaremos de este versículo analizando la parte que dice. Y llamó a Caba a Abdias su mayordomo. En este pasaje, el rey Acap toma la iniciativa de convocar a su mayordomo, Abdias. La razón detrás de esta convocatoria puede ser variada. Acap podría necesitar la asistencia de Abdias en relación con la difícil situación causada por la sequía. También podría estar buscando información valiosa sobre la condición de la tierra y la búsqueda de soluciones. Este acto de Acap revela la importancia que Abdias tiene en la administración y el manejo de los asuntos del reino. Además, señala la gravedad de la situación causada por la sequía, ya que el rey busca la ayuda de uno de sus principales funcionarios. Finalizando el versículo concluimos con la frase. Y Abdias era en gran manera temeroso de Yahvé. Este verso introduce el personaje de Abdias, proporcionando una característica crucial de su personalidad, su profundo temor a Yahvé. La descripción de Abdias como alguien que teme a Dios en gran medida es fundamental para el desarrollo posterior de la historia. Este rasgo de carácter sugiere que, a pesar de su posición en la corte de Acap, Abdias mantiene una conexión espiritual fuerte y una lealtad a Dios. Su temor a Yahvé puede influir en sus acciones y decisiones, y esta característica piadosa se convierte en un factor clave en el relato, especialmente en su relación con la protección de los profetas del Señor durante un momento crítico en la historia. La presencia de un individuo temeroso de Dios en la corte de Acaba añade una capa adicional de complejidad a la narrativa, sugiriendo la posibilidad de que incluso en entornos desafiantes, la fe y la lealtad a Dios pueden perseverar. Siguiendo con este análisis seguiremos con el versículo que dice. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Yahvé, Abdias tomó a cien profetas y los escondió de cincuenta en cincuenta en cuevas, y los sustentó con pan y agua. Iniciaremos de este versículo analizando la parte que dice. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Yahvé, este fragmento de la narrativa destaca la hostilidad y persecución dirigida por Jezabel, la esposa de Acab, hacia los profetas de Yahvé. La mención de la destrucción de los profetas sugiere un clima adverso hacia la fe verdadera en Dios, revelando la oposición activa hacia aquellos que representan la autoridad espiritual del Señor. Este contexto establece la atmósfera peligrosa y desafiante en la que se desenvuelve la historia, resaltando la importancia de la fidelidad a Dios en medio de la adversidad. Finalizando el versículo concluimos con la frase. Abdias tomó a cien profetas y los escondió de cincuenta en cincuenta en cuevas, y los sustentó con pan y agua. En este pasaje, Abdias emerge como un personaje valiente y fiel al tomar medidas para proteger a cien profetas de Yahvé de la persecución de Jezabel. Su acción de esconder a estos profetas en grupos de cincuenta en cuevas y proporcionarles pan y agua muestra su dedicación a la causa de Dios y su disposición para servirlo incluso en tiempos peligrosos. Abdias no sólo demuestra valentía al desafiar la orden de Jezabel, sino que también ejerce la misericordia y la compasión al asegurarse de que estos profetas estén sustentados durante su periodo de ocultamiento. Este acto refleja la importancia de la lealtad a Dios sobre las demandas humanas y resalta el papel crucial de individuos valientes y piadosos en la preservación de la fe en medio de la adversidad. La valentía de Abdias se convierte en un testimonio inspirador de cómo la fe puede prevalecer incluso en entornos hostiles y peligrosos. Continuando con este análisis seguiremos con el versículo que dice, Yacab dijo a Abdias, ve por la tierra a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas para que no perdamos de ellos alguna bestia. De este versículo iniciaremos analizando. Y Yacab dijo a Abdias. En este pasaje, el rey Yacab dirige sus instrucciones a Abdias, su mayordomo. Esta acción refleja la autoridad y la posición de liderazgo de Yacab, quien, enfrentando la grave situación de sequía, busca soluciones prácticas a través de la intervención de su mayordomo. La comunicación directa de Yacab con Abdias sugiere la urgencia y la importancia de la tarea encomendada, señalando la desesperación causada por la escasez de agua en el reino. Continuando el análisis de este versículo seguiremos analizando el fragmento que dice, Por la tierra a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos. La misión confiada a Abdias por el rey Yacab revela la extrema urgencia causada por la sequía en el reino. La orden de explorar todas las fuentes de agua y arroyos implica una búsqueda minuciosa y exhaustiva en todo el territorio. Este encargo refleja la desesperación del rey y su deseo imperioso de encontrar recursos hídricos para aliviar la escasez. La expresión a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos subraya la amplitud de la búsqueda y la meticulosidad necesaria para examinar cada posible fuente de agua. La importancia del agua es enfatizada al destacar que la búsqueda debe cubrir todas las fuentes disponibles. Este encargo no sólo busca resolver la crisis inmediata de la sequía sino que también revela la precaria situación del reino donde la supervivencia está amenazada tanto para los seres humanos como para los animales. Siguiendo con el versículo ahora analizaremos esta parte que dice. A ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, la búsqueda de agua no se limita sólo a las necesidades humanas sino que se extiende a la supervivencia de los animales de carga como caballos y mulas. La mención de la hierba como recurso vital para los animales subraya la interconexión entre la sequía y la escasez de pasto lo que amenaza la vida de los animales. La preocupación de Acap por la supervivencia de sus caballos y mulas resalta las ramificaciones prácticas y económicas de la sequía en todos los aspectos de la vida cotidiana. Y para terminar con este versículo analizaremos su parte final. Ve para que no perdamos de ellos alguna bestia, Acap expresa su preocupación por evitar la pérdida de animales valiosos debido a la escasez de alimento y agua. La mención de no perder alguna bestia destaca la importancia de estos animales en las actividades diarias y la economía del reino. La sequía no sólo amenaza la vida humana sino que también afecta la estabilidad y la funcionalidad del reino en términos de recursos y fuerza laboral animal. La atención de Acap a este detalle revela la complejidad de las preocupaciones y desafíos que enfrenta como gobernante durante este periodo de sequía. Continuando con este análisis seguiremos con el versículo que dice. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo, Acap fue por un camino y Abdias fue por otro camino, separados el uno del otro. De este versículo iniciaremos analizando. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Ante la urgencia de encontrar agua en medio de la sequía, Acap y Abdias toman medidas organizativas al dividir el territorio entre ellos. Esta estrategia indica una planificación meticulosa para abordar el desafío, reconociendo la gravedad de la situación. La división del país entre el rey y su mayordomo sugiere la colaboración y la asignación eficiente de recursos para abordar la crisis. La coordinación de esfuerzos refleja la seriedad de la búsqueda y la necesidad de una acción concertada. Y para terminar con este versículo analizaremos su parte final que dice. Acap fue por un camino y Abdias fue por otro camino, separados el uno del otro. Esta fase de la narrativa resalta la implementación táctica de la estrategia acordada previamente. La decisión de Acap y Abdias de emprender caminos separados en su búsqueda de agua demuestra una planificación cuidadosa y ejecución estratégica para abordar la crisis de la sequía. Esta acción estratégica de dividir sus esfuerzos representa una medida inteligente para maximizar la cobertura del territorio y, por ende, aumentar las posibilidades de encontrar fuentes de agua. La separación física entre Acap y Abdias no sólo apunta a la eficiencia práctica de la misión, sino que también puede tener connotaciones simbólicas. Podría simbolizar la distribución equitativa de responsabilidades, destacando la contribución individual de cada uno en la resolución de la crisis. Además, la decisión de tomar caminos diferentes resalta la autonomía y responsabilidad individual, sugiriendo que cada persona tiene un papel específico en la búsqueda de soluciones para superar la escasez de agua que afecta al reino. Continuando con este análisis seguiremos con el versículo que dice, Y yendo a Abdias por el camino, he aquí que le salió al encuentro Elías, y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro, y dijo, Eres tú mi señor Elías, de este versículo iniciaremos analizando. Y yendo a Abdias por el camino, en este momento, crucial de la narrativa, Abdias se encuentra inmerso en la ejecución de la misión encomendada por el rey Akkad. La acción de Yendo implica un sentido de urgencia y propósito mientras Abdias se aventura por el camino designado para buscar fuentes de agua. La elección de este verbo no sólo describe su movimiento físico, sino también su compromiso y diligencia en la tarea asignada. Este contexto establece el escenario para el encuentro inesperado que transformará el rumbo de la historia, enfatizando la importancia de la obediencia y el cumplimiento de deberes incluso en medio de situaciones desafiantes. Continuando el análisis de este versículo seguiremos analizando el fragmento que dice, He aquí que le salió al encuentro Elías, la introducción de Elías en la narrativa agrega una capa de misterio y significado sobrenatural al relato. La frase le salió al encuentro sugiere una intervención divina, como si el propio destino estuviera guiando a Elías hacia Abdias. Este encuentro fortuito se presenta como algo más que una coincidencia casual, estableciendo la base para eventos que trascienden las circunstancias materiales. La presencia de Elías en este momento crítico indica que su papel en la historia va más allá de la búsqueda de agua y destaca el papel profético que desempeñará en el desenlace de los eventos. Continuando el análisis de este versículo seguiremos analizando el fragmento que dice. Y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro. La reacción de Abdias al reconocer a Elías revela una profunda reverencia y reconocimiento de la autoridad espiritual. El gesto de postrarse sobre su rostro no sólo indica un respeto exterior, sino también una sumisión interna ante la presencia de un profeta de Dios. Este acto resalta la conexión entre la espiritualidad y la humildad, mostrando cómo el reconocimiento de la presencia divina puede inspirar una respuesta de reverencia y sumisión. La escena establece un tono de respeto mutuo entre Abdias y Elías, anticipando una colaboración única y espiritual. Y para terminar con este versículo analizaremos su parte final que dice. Y dijo. Eres tú mi señor Elías, la interrogante de Abdias encapsula una mezcla de sorpresa, asombro y reconocimiento al encontrarse con la presencia del profeta. El uso de mi señor no sólo denota un título de respeto, sino que también revela la disposición de Abdias para someterse a la autoridad espiritual de Elías. La pregunta sugiere una conciencia aguda de Abdias de que este encuentro trasciende lo ordinario, insinuando la anticipación de que la presencia de Elías lleva consigo una significación espiritual especial. Este diálogo establece las bases fundamentales para la interacción entre ambos personajes, marcando el inicio de una colaboración que se perfila con implicaciones profundas en el desarrollo de la historia. La pregunta de Abdias actúa como un preludio a la relación que se forjará entre estos dos protagonistas, revelando una disposición inicial de sometimiento por parte de Abdias y una percepción de la relevancia espiritual de la presencia de Elías en la narrativa. La respuesta de Elías a esta pregunta crítica establecerá el tono para la dinámica entre ambos y la naturaleza de su colaboración en los eventos subsiguientes. Continuando con este análisis seguiremos con el versículo que dice. Y él respondió, yo soy, ve, dile a tu señor, he aquí está Elías. De este versículo iniciaremos analizando. Y él respondió, yo soy. En este breve, pero significativo intercambio, Elías confirma de manera directa y enfática su identidad. El simple yo soy lleva consigo una carga de autoridad y certeza. Esta respuesta concisa de Elías no sólo establece su presencia física, sino que también proyecta una sensación de autoconocimiento y seguridad en su papel como profeta de Dios. Este momento de revelación refuerza la solemnidad del encuentro y establece un tono serio para la misión que se avecina. Y para terminar con este versículo analizaremos su parte final que dice. Ve, dile a tu señor, he aquí está Elías. La instrucción de Elías a Abdias sirve como una proclamación formal de su presencia ante el rey Yacab. El hecho de que Elías le dé esta tarea específica a Abdias subraya la confianza que tiene en él para transmitir el mensaje de manera efectiva. La expresión he aquí está Elías lleva consigo un sentido de urgencia y relevancia, indicando que la llegada del profeta es un evento que demanda la atención del rey. Esta instrucción también revela la disposición de Elías para enfrentar la autoridad secular y, al mismo tiempo, establece una conexión clave entre los personajes principales de la narrativa. Continuando con este análisis seguiremos con el versículo que dice. Él le respondió, ¿qué mal he hecho? ¿Para qué entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate? De este versículo iniciaremos analizando. Él le respondió. Esta respuesta de Abdias a la instrucción de Elías revela una mezcla de confusión y ansiedad. La introducción con él le respondió destaca la importancia del intercambio y señala que Abdias está reaccionando directamente a la petición de Elías. Este momento de diálogo añade una capa emocional a la narrativa, permitiendo a los lectores sumergirse en las preocupaciones y pensamientos de Abdias. Y para terminar con este versículo analizaremos su parte final que dice. ¿Qué mal he hecho? ¿Para qué entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate? La pregunta de Abdias refleja un estado de desconcierto y temor ante la aparentemente arriesgada solicitud de Elías. La expresión que mal he hecho revela la percepción de Abdias de que se le está pidiendo realizar una acción que podría poner en peligro su vida. Este interrogante denota una búsqueda de claridad y justificación por parte de Abdias, quien, en este momento, se encuentra lidiando con el dilema moral de obedecer a Elías a pesar de los posibles riesgos personales. La preocupación por su propia seguridad se manifiesta claramente en la referencia a ser entregado en mano de Acab para que me mate, señalando una comprensible aprehensión por las posibles consecuencias mortales de obedecer la instrucción de Elías. La respuesta de Elías a esta interrogante será crucial para la toma de decisiones de Abdias y determinará la dirección de su participación en los eventos subsiguientes. Este momento encapsula la tensión emocional y moral que caracteriza el dilema ético de Abdias en este punto crítico de la narrativa. Continuando con este análisis seguiremos con el versículo que dice, Vive Yahvé tu Dios, que no ha habido nación ni reino donde mi Señor no haya enviado a buscarte, y todos han dicho, no está aquí, y él ha hecho jurar a aquel reino y a aquella nación que no te han hallado. De este versículo iniciaremos analizando. Vive Yahvé tu Dios, la afirmación de Abdias, vive Yahvé tu Dios, va más allá de ser una mera expresión. Esta fórmula de juramento es una declaración de profundo compromiso y veracidad. Al invocar el nombre de Yahvé, el Dios de Israel, Abdias coloca su testimonio bajo la autoridad divina. Este juramento no solo busca convencer a Elías de la sinceridad de sus palabras, sino que también establece un pacto implícito con el Dios que ambos adoran. Abdias, al poner la vida de Yahvé como garantía, destaca la gravedad de la situación y la importancia de la información que está a punto de compartir. Continuando el análisis de este versículo seguiremos analizando el fragmento que dice. Que no ha habido nación ni reino donde mi Señor no haya enviado a buscarte, la extensión de la búsqueda de Acap revela el grado de preocupación e importancia que atribuye al paradero de Elías. El uso de términos como nación y reino sugiere una movilización a nivel nacional para localizar al profeta. Este esfuerzo a gran escala no solo indica la ansiedad de Acap por la situación, sino también la magnitud de la amenaza o desafío que enfrenta el reino. Abdias, al transmitir estos detalles, subraya la urgencia y la seriedad del contexto en el que Elías está siendo buscado. Y para terminar con este versículo analizaremos su parte final que dice. Y todos han dicho, no está aquí, y él ha hecho jurar a aquel reino y a aquella nación que no te han hallado. La repetición del testimonio de que Elías no se encuentra en ninguna parte, respaldado por juramentos de naciones enteras, refuerza la incapacidad de Acap para localizar al profeta. La necesidad de recurrir a juramentos sugiere que la información recibida por Acap puede haber sido cuestionada o puesta en duda. La desesperación del rey se refleja en su insistencia en obtener confirmación mediante juramentos formales. Abdias, al compartir estos detalles, no sólo ofrece una visión vívida de la intensidad de la búsqueda, sino que también agrega un elemento de tensión y expectativa a la historia. Continuando con este análisis seguiremos con el versículo que dice. Y ahora tú dices, ve, dile a tu señor, he aquí está Elías. Continuando el análisis de este versículo seguiremos analizando el fragmento que dice. Y ahora tú dices, en este momento, Abdias destaca la ironía de la situación. Después de toda la búsqueda exhaustiva realizada por Acap para encontrar a Elías, ahora es el propio profeta quien le indica a Abdias que informe al rey sobre su presencia. Esta inversión de roles crea un giro intrigante en la trama y refleja la soberanía divina que guía los eventos. Abdias, al señalar esta ironía, agrega un matiz de incredulidad y asombro a la narrativa, revelando la complejidad de la situación en la que se encuentran. Y para terminar con este versículo analizaremos su parte final que dice. Ve, dile a tu señor, he aquí está Elías. La solicitud de Elías de que Abdias le informe a Acap sobre su presencia es significativa en varios niveles. En primer lugar, muestra la confianza y seguridad de Elías en la voluntad de Dios. Aunque podría poner en peligro su propia vida al presentarse ante Acap, Elías obedece la dirección divina. Además, esta instrucción revela la importancia del mensaje que Elías tiene para el rey. La declaración he aquí está Elías resalta la presencia inminente del profeta y anticipa un encuentro crucial entre ambos personajes. Abdias, al recibir esta instrucción, se enfrenta a un dilema ético y a la posibilidad de consecuencias graves, lo que añade tensión y drama al relato. Continuando con este análisis seguiremos con el versículo que dice. Y sucederá que luego que yo haya salido de ti, el espíritu de Yahvé te llevará a donde yo no sepa, así que viniendo yo y diciéndolo a Acap, y él no te hallaré, me matará. Pero yo tu siervo temo a Yahvé desde mi juventud. De este versículo iniciaremos analizando. Y sucederá que luego que yo haya salido de ti, el espíritu de Yahvé te llevará a donde yo no sepa. En este pasaje, Abdias expresa su temor ante la posibilidad de que, después de informar a Acap sobre la presencia de Elías, el espíritu de Yahvé guía al profeta a un lugar desconocido para Abdias. Este temor revela la preocupación de Abdias por su propia seguridad, ya que, si Elías desaparece, Acap podría responsabilizar a Abdias por no cumplir con su deber de entregar al profeta. Esta declaración también destaca la misteriosa y divina naturaleza de la guía de Dios sobre Elías, lo que agrega un elemento sobrenatural a la historia. Continuando el análisis de este versículo seguiremos analizando el fragmento que dice. Así que viniendo yo y diciéndolo a Acap, y él no te hallaré, me matará. La preocupación de Abdias se intensifica al imaginar las posibles consecuencias de no poder cumplir con la tarea asignada. El temor de ser culpado y castigado por Acap refleja las tensiones políticas y la gravedad de desobedecer las órdenes del rey. Abdias, a pesar de su temor, se enfrenta a una encrucijada ética y a la difícil elección entre obedecer al rey o seguir las instrucciones de Dios a través de Elías. Y para terminar con este versículo analizaremos su parte final que dice. Pero yo tu siervo temo a Yahvé desde mi juventud. Abdias, con el objetivo de mitigar sus propias preocupaciones y reforzar su posición ante la solicitud de Elías, destaca su lealtad y temor a Yahvé desde su juventud. En este contexto, esta afirmación busca subrayar su identidad como siervo de Dios, indicando que su principal lealtad está dirigida hacia el Señor. La presentación del temor a Yahvé como un principio arraigado en la vida de Abdias desde una edad temprana sugiere una profunda conexión con la fe y una dedicación constante a seguir la voluntad divina. Esta declaración no sólo destaca la fidelidad de Abdias a Dios, sino que también establece una base moral sólida para sus acciones futuras. Abdias se presenta como alguien que, a lo largo de su vida, ha mantenido una relación devota con Yahvé, lo cual podría influir significativamente en cómo aborda este dilema ético específico. La mención de su temor a Yahvé sirve como una declaración de principios que moldeará sus decisiones y acciones subsiguientes en el relato. Continuando con este análisis seguiremos con el versículo que dice, ¿No ha dicho mi Señor cuánto he hecho, estando Jezabel a los profetas de Yahvé, como los he escondido yo, cien varones de los profetas de Yahvé, de cincuenta en cincuenta en cuevas, y los he sustentado con pan y agua? De este versículo iniciaremos analizando. No ha dicho mi Señor cuánto he hecho, en este pasaje, Abdias busca recordar a Elías las acciones valientes que ha llevado a cabo en el pasado. Su pregunta refleja un anhelo de reconocimiento y aprecio por sus esfuerzos para proteger a los profetas de Yahvé. Este recordatorio no sólo busca destacar la lealtad de Abdias hacia Dios y Elías, sino también establecer una base para la solicitud que está a punto de hacer. Continuando el análisis de este versículo seguiremos analizando el fragmento que dice, Estando Jezabel a los profetas de Yahvé, Abdias contextualiza sus acciones al mencionar la presencia amenazante de Jezabel, la esposa de Acab, quien estaba activamente persiguiendo y destruyendo a los profetas de Yahvé. En este contexto, la referencia a Jezabel destaca el riesgo significativo que asumió Abdias al desafiar directamente a la poderosa y malévola reina para proteger a los siervos de Dios. La presencia de Jezabel añade una capa adicional de tensión a la narrativa y subraya la valentía excepcional de Abdias al actuar en un entorno hostil y peligroso. Enfrentarse a una figura tan influyente como Jezabel para proteger a los profetas revela no sólo la profunda devoción de Abdias a Yahvé, sino también su disposición a correr riesgos significativos por su fe. La mención de Jezabel establece el contexto opresivo en el que Abdias operaba y destaca aún más la magnitud de su sacrificio personal en defensa de la causa de Dios. La narrativa resalta así la importancia de la integridad y la valentía de Abdias frente a un poder que busca la destrucción de la fe verdadera. Continuando el análisis de este versículo seguiremos analizando el fragmento que dice como los he escondido yo, cien varones de los profetas de Yahvé, de cincuenta en cincuenta en cuevas, Abdias ofrece detalles específicos sobre la magnitud de su acción al esconder a cien profetas de Yahvé. La descripción detallada de cómo los organizó en grupos y los ocultó en cuevas destaca la meticulosidad y el ingenio estratégico de Abdias para mantener a salvo a los siervos de Dios. La mención de cien varones subraya la gran cantidad de profetas a los que Abdias brindó refugio, lo cual aumenta la audacia y la dimensión de su acto valiente. La organización en grupos de cincuenta sugiere no sólo una respuesta impulsiva, sino una planificación cuidadosa para asegurar la seguridad de los profetas. La elección de cuevas como escondites resalta la naturaleza clandestina de la operación y la necesidad de buscar lugares seguros en medio de la persecución. Y para terminar con este versículo analizaremos su parte final que dice, Y los he sustentado con pan y agua, además de esconder a los profetas, Abdias demuestra una compasión excepcional al encargarse de sus necesidades básicas al proporcionarles alimentos y agua. En este acto de sustento, Abdias va más allá de la mera protección física y muestra un compromiso integral con el bienestar de los siervos de Yahvé. La provisión de pan y agua no sólo aborda las necesidades fundamentales de supervivencia de los profetas, sino que también refleja la profunda empatía y preocupación de Abdias por el bienestar físico y espiritual de aquellos que sirven a Yahvé. Este acto de generosidad sugiere que Abdias no sólo ve su labor como un deber, sino como una expresión de su devoción y respeto hacia los profetas de Dios. La narrativa destaca así la naturaleza compasiva y el compromiso integral de Abdias, cuyo servicio va más allá de las expectativas comunes, revelando su corazón generoso y su dedicación inquebrantable a la causa divina en medio de circunstancias adversas. Continuando con este análisis seguiremos con el versículo que dice. Y ahora tú dices, ve, dile a tu señor, he aquí está Elías, y él me matará. De este versículo iniciaremos analizando. Y ahora tú dices, este inicio refleja la sorpresa y la confusión de Abdias ante la aparente paradoja de las instrucciones de Elías. Este momento es crucial porque revela la complejidad de la situación en la que se encuentra Abdias. La frase sugiere una reflexión interna y posiblemente la revisión de sus propias creencias y comprensión de la voluntad divina. La tensión emocional en este punto de la narrativa contribuye a la riqueza psicológica del personaje de Abdias, quien se ve enfrentado a una difícil decisión que trasciende las dimensiones espirituales y políticas. Y para terminar con este versículo analizaremos su parte final que dice. Ve, dile a tu señor, he aquí está Elías, y él me matará. En esta declaración, Abdias expone sus temores más profundos y las consecuencias potencialmente mortales que anticipa al obedecer la orden de Elías. La franqueza de Abdias revela la real amenaza que siente en relación con la reacción de Acap, marcando un punto crítico en su dilema moral y sus temores personales. La frase y él me matará lleva consigo un peso significativo, destacando la verdadera magnitud del peligro que Abdias percibe. Su mención de la muerte como una posible consecuencia de su obediencia revela la seriedad del conflicto en el que se encuentra. Abdias no sólo está preocupado por su propia vida, sino que también evidencia la presión intensa y los peligros que implica vivir en un entorno político hostil, donde las lealtades divinas y las políticas pueden colisionar de manera peligrosa. El dilema moral de Abdias se intensifica, ya que la obediencia a Elías podría significar su propia muerte, mientras que la desobediencia podría acarrear consecuencias espirituales negativas. Este momento clave en la narrativa subraya la complejidad emocional y ética que enfrenta Abdias, destacando los sacrificios personales y las amenazas inminentes que se entrelazan con su decisión de obedecer o desobedecer a Elías en este contexto tenso y peligroso. Continuando con este análisis seguiremos con el versículo que dice. Y Elías le respondió, vive Yahvé de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. De este versículo iniciaremos analizando. Y Elías le respondió, la respuesta de Elías marca un momento de afirmación y determinación en la narrativa. La actitud de Elías sugiere una confianza intrépida y una seguridad en su conexión con Dios. Este intercambio revela el carácter resuelto de Elías, un profeta que está dispuesto a enfrentar los desafíos con valentía, incluso cuando hay riesgos evidentes. La brevedad de su respuesta también puede transmitir un sentido de urgencia, indicando que Elías está listo para actuar sin demora. Continuando el análisis de este versículo seguiremos analizando el fragmento que dice. Vive Yahvé de los ejércitos, en cuya presencia estoy, el juramento de Elías enfatiza su compromiso y lealtad a Yahvé. La fórmula vive Yahvé de los ejércitos se utiliza como una afirmación solemne, invocando la autoridad divina como testigo de la verdad de sus palabras. La adición de en cuya presencia estoy subraya la relación directa de Elías con Dios como profeta. Este juramento no sólo sirve para confirmar la autenticidad de la declaración de Elías, sino que también refuerza su posición como instrumento divino en la historia. Y para terminar con este versículo analizaremos su parte final que dice. Que hoy me mostraré a él, la afirmación de Elías de presentarse ante Acabe ese mismo día revela una acción inminente y una confrontación directa que definirán el curso de los eventos. Esta declaración resalta la conexión profunda entre la palabra de Elías y la acción subsiguiente, subrayando la coherencia entre la promesa y la ejecución. La palabra hoy añade un sentido de urgencia y prontitud a la declaración, indicando que la confrontación es inminente y que Elías está listo para enfrentarse a Acabe sin demora. Esta determinación de Elías no sólo pone de manifiesto su valentía, sino que también enfatiza su papel como mensajero y ejecutor de la voluntad divina. Elías se presenta como un instrumento directo de la intervención divina en los asuntos humanos, marcando un punto crucial en la narrativa. La declaración también establece la narrativa en un camino hacia un momento crítico de revelación y confrontación. La presencia de Elías, anunciada con firmeza, anticipa un impacto significativo en el curso de los eventos. Este momento de enfrentamiento promete desencadenar consecuencias importantes, ya que la palabra de Elías se materializa en acción, llevando consigo la autoridad y la influencia divina en el conflicto entre el profeta y el rey. Continuando con este análisis seguiremos con el versículo que dice. Entonces Abdias fue a encontrar a Acab, y se lo dio a conocer, y Acab fue a encontrar a Elías. De este versículo iniciaremos analizando. Entonces Abdias fue a encontrar a Acab, y se lo dio a conocer, la diligencia y obediencia de Abdias al cumplir la orden de Elías resaltan su compromiso y la importancia que atribuye a la tarea encomendada por el profeta. Su acción rápida revela una confianza continua en la conexión divina de Elías y sugiere la creencia de Abdias en la trascendencia espiritual de la misión. El encuentro entre Abdias y Acab marca un momento crucial que desencadenará desarrollos significativos en la trama. La presentación de Elías a Acab por parte de Abdias no sólo anuncia la presencia del profeta ante el rey, sino que también establece el escenario para el enfrentamiento espiritual que se avecina en el monte Carmelo. Abdias, como intermediario en esta situación, desempeña un papel clave en la progresión de los eventos y en la manifestación de la confrontación entre el mensaje profético y el liderazgo terrenal. Y para terminar con este versículo analizaremos su parte final que dice Y Acab fue a encontrar a Elías. La respuesta de Acab al mensaje de Abdias revela una prontitud para enfrentar la situación de manera directa y personal. La decisión de Acab de dirigirse personalmente a Elías subraya su reconocimiento de la importancia del encuentro y sugiere un deseo de abordar los problemas que afectan al reino de manera inmediata. La iniciativa de Acab en encontrar a Elías marca el comienzo de un diálogo crucial entre el líder espiritual representado por Elías y el gobernante terrenal. Este encuentro cara a cara establece un escenario fundamental para eventos posteriores y revelaciones significativas en la narrativa. La convergencia de estos dos personajes, cada uno representando esferas de autoridad distintas, simboliza un punto de inflexión en la historia. La disposición de Acab para buscar a Elías personalmente también sugiere una comprensión por parte del rey de la seriedad y gravedad de la situación. La confrontación directa con Elías indica que Acab está dispuesto a enfrentar las cuestiones espirituales que pueden estar contribuyendo a los desafíos en el reino. Este encuentro cara a cara anticipa un intercambio crucial de palabras y revelaciones que tendrá un impacto directo en el destino del reino. Continuando con este análisis seguiremos con el versículo que dice. Cuando vio Acab a Elías, le dijo, eres tú el que inquieta a Israel, de este versículo iniciaremos analizando. Cuando vio Acab a Elías. La pronta identificación de Elías por parte de Acab demuestra la prominencia del profeta en la conciencia del rey. Es probable que las acciones previas de Elías, como su confrontación con los profetas de Baal, hayan resonado profundamente en el rey y en la memoria colectiva del pueblo. Este reconocimiento rápido establece una atmósfera de tensión y anticipación, ya que Acab se encuentra cara a cara con el hombre que ha desafiado los poderes establecidos y ha abogado por la adoración del Dios verdadero. Y para terminar con este versículo analizaremos su parte final que dice. Le dijo, eres tú el que inquieta a Israel. La pregunta directa de Acab revela la ansiedad y la preocupación del rey respecto a la presencia de Elías. La elección de la palabra inquietar sugiere que Acab percibe a Elías como una figura disruptiva, alguien cuyas acciones han causado agitación y problemas en el reino. Esta acusación no sólo apunta a las acciones pasadas de Elías, sino también a la expectativa de que su presencia traerá consigo consecuencias y desafíos para el gobierno de Acab. La confrontación inicial establece un punto crítico en la relación entre el profeta y el monarca, preludiando un intercambio que definirá el curso de los eventos subsiguientes. Continuando con este análisis seguiremos con el versículo que dice. Y él respondió, yo no he inquietado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Yahvé y siguiendo a los Baales. De este versículo iniciaremos analizando. Y él respondió, la respuesta de Elías revela una confrontación directa y sin rodeos, donde el profeta asume una postura firme ante la acusación de Acab. Su tono resuelto sugiere la determinación de Elías de abordar la situación con franqueza y claridad. Continuando el análisis de este versículo seguiremos analizando el fragmento que dice. Yo no he inquietado a Israel, sino tú y la casa de tu padre. La negación de Elías no sólo rechaza la responsabilidad personal por las dificultades en Israel, sino que también señala directamente a Acab y a su linaje como los culpables. Esta afirmación contundente implica que las acciones y elecciones del rey, junto con las de su familia, han tenido consecuencias negativas para la nación. El uso del pronombre tú personaliza la acusación, colocando la responsabilidad directamente sobre Acab. Esta confrontación directa destaca la importancia de las decisiones del líder y cómo influyen en la situación del reino. Al atribuir la inquietud de Israel a Acab y a su casa, Elías apunta no sólo a un individuo, sino a un sistema de liderazgo que ha llevado a la nación por un camino espiritual y moralmente desviado. La acusación de Elías establece un claro contraste entre la fidelidad a los mandamientos de Yahvé y la apostasía promovida por Acab y su familia. Este intercambio subraya el conflicto teológico fundamental que subyace en la narrativa, resaltando la importancia de las elecciones de los líderes en la influencia espiritual y moral de una nación. La confrontación directa establece el tono para el enfrentamiento inminente en el monte Carmelo, donde se probará la validez de la verdadera adoración a Dios. Y para terminar con este versículo analizaremos su parte final que dice, Dejando los mandamientos de Yahvé y siguiendo a los baales, el argumento de Elías se centra en la desviación espiritual de Acab y su familia, elevando la gravedad de la acusación. La expresión dejando los mandamientos de Yahvé resalta la apostasía del rey, insinuando que su liderazgo ha desviado a la nación del camino recto al seguir a los baales. Esta crítica no se limita sólo a las elecciones individuales de Acab, sino que también cuestiona la dirección espiritual de toda la casa real. La acusación de abandonar los mandamientos de Yahvé lleva consigo una carga moral y teológica profunda, sugiriendo que la autoridad y la guía divinas han sido reemplazadas por prácticas idolátricas. Este conflicto teológico plantea preguntas fundamentales sobre la lealtad del rey hacia Dios y la influencia que sus decisiones tienen sobre el pueblo de Israel. La elección de seguir a los baales, divinidades paganas, representan no sólo una renuncia a la fe en Yahvé, sino también una rebelión activa contra los principios morales y éticos establecidos por Dios. Este enfrentamiento entre Elías y Acab establece el tono para un conflicto más profundo que se desarrollará en el monte Carmelo, donde se demostrará la verdadera autoridad y poder divinos frente a los dioses falsos adorados por la casa de Acab. Continuando con este análisis seguiremos con el versículo que dice. En día, pues, ahora, y haz que se congreguen a mí todo Israel en el monte Carmelo, la orden de Elías representa un desafío audaz y público a Acab para que convoque a toda la nación de Israel al monte Carmelo. El monte Carmelo es elegido como el escenario de este enfrentamiento espiritual, un lugar significativo en las Escrituras y un símbolo de la presencia de Dios. La convocatoria masiva apunta a un espectáculo grandioso y público, donde la autoridad y el poder de Yahvé se manifestarán de manera impactante. Y para terminar con este versículo analizaremos su parte final que dice. Y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel, Elías especifica que la congregación en el monte Carmelo debe incluir a los profetas de Baal y Acera, amplificando la escala y profundidad del desafío que se avecina. Esta inclusión estratégica no solo aumenta la cantidad de participantes, sino que también señala directamente a la influencia perniciosa de Jezabel, la esposa de Acab. La participación de los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera destaca la magnitud de la corrupción espiritual en Israel, revelando la extensión de la idolatría respaldada por la reina. La adoración de estos dioses paganos estaba financiada y respaldada por la corte real, lo que acentúa la conexión entre la corrupción religiosa y el liderazgo político. La mención de la mesa de Jezabel sugiere una relación estrecha entre estos profetas y la elite gobernante, agregando una capa de desafío tanto político como religioso al enfrentamiento planificado por Elías. La congregación de profetas respaldados por Jezabel simboliza la lucha no solo contra la apostasía religiosa, sino también contra la influencia corruptora que se ha infiltrado en los más altos niveles del poder en Israel. Este episodio anticipa una confrontación intensa en el Monte Carmelo, donde se decidirá la verdadera autoridad divina frente a la adoración de ídolos y la corrupción respaldada por la reina. Para concluir, este relato bíblico presenta una profunda reflexión sobre la lealtad, la obediencia a los mandamientos divinos y la confrontación entre la adoración verdadera y la idolatría. El personaje de Abdias destaca por su acto valiente de proteger a los profetas de Jehová, incluso en medio de la persecución de Jezabel. Su temor reverente hacia Dios lo lleva a enfrentar a Elías con preocupación por su seguridad, revelando la complejidad de vivir una fe íntegra en un mundo lleno de desafíos. La interacción entre Acab y Elías expone una lucha entre la fidelidad a Jehová, y la deriva hacia la idolatría. La confrontación en el Monte Carmelo simboliza un llamado a la rendición de cuentas y la elección entre seguir los mandamientos divinos o apartarse de ellos. El desafío de Elías a Acab destaca la responsabilidad individual y colectiva de mantener la integridad espiritual. Este relato nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con la divinidad y cómo enfrentamos las pruebas de la vida. La lealtad de Abdias, la valentía de Elías y la confrontación en el Monte Carmelo nos recuerdan la importancia de permanecer firmes en nuestras creencias, incluso cuando enfrentamos adversidades o desafíos morales. Asimismo, plantea la relevancia de la rendición de cuentas en nuestra búsqueda espiritual y la necesidad de discernir entre lo divino y lo mundano en nuestras decisiones diarias. En última instancia, este pasaje nos impulsa a considerar cómo podemos cultivar una fe auténtica y comprometida en medio de las pruebas y desafíos de la vida.